www.feyyaz.com de hoy, a Juan, Félix y a Andrés por toda la organización, a RITUS y quisiera hacer un agradecimiento especial al Sección Comunidad y Diversidad a las técnicas y muy especialmente y muy especialmente a Susana Ortiz de Ortuño, que se ha volcado en este acto y Escarricasco a vereda, que no te veo, Susana, ¿dónde estás? Escarricasco, luego te doy el preso y a más dos. Bueno, yo creo que nos hemos invitado a periodistas responsables de gallinetes de comunicación activistas de derechos humanos, líderes de opinión para que entre todos y todas debatamos sobre tratamiento de la información local para favorecer la convivencia y la diversidad en nuestro municipio de Vitorio Agastéis, sus dificultades, retos y potencialidades. Esa legislatura empezó como empezó, se puso en marcha el Sistema de Convivencia y desde su arranque estamos trabajando en diferentes planos como fortalecer espacios de encuentro y como trabajar la convivencia. Muy bien, pues dicho todo esto pues vamos empezando y bueno, pues David, cuando quieras arrancar. Vale, muchas gracias. Estoy muy contento de estar bajo la mano y de robo en el ordenador. Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es David Díaz, yo soy director de programas de ONG de derechos humanos que se especializa en libertad de expresión. Estamos basados en Londres y tenemos oficinas en Inmangalus por los locales del mundo. Antes que nada, agradecer al servicio para la convivencia y diversidad del Ayuntamiento de Vitorio Agastéis por la publicación y también por la felicitación. Lo que quería plantearos es una presentación de torno a media hora. Voy a intentar ir un poco rápido al principio para elaborar un poquito más hacia el final porque creo que es lo más relevante. Lo que pasa es que tengo que contar un poco el principio de la historia para después elaborar un poco más hacia adelante. Entonces, perdón un poco por la rapidez, quizás, en la parte primaria de la exposición. Y lo que queríamos plantearos es, por un lado, cuál es la libertad de expresión y dónde entra el discurso del obvio y qué es lo que podemos hacer en situaciones donde estas ocurren. Quería hacer simplemente a nivel de recordatorio rápido casos que os pueden sonar para entrar un poco en materia, como el caso de Casandra, donde hizo una serie de comentarios y fue condenada a un año y pico de cárcel y a inhabilitación a cargo público. No voy a entrar en detalles. El caso del rapero de César Strawberry también con este tipo de declaraciones o simplemente lo que ocurrió en Madrid con dos detenidos por apología del terrorismo en unos títeles. O el último bus homófobo que apareció en las calles de Madrid con este tipo de mensajes que no conectadas a las afueras de los colegios donde hay menores. Entonces, un poco la presentación es intentar investigar un poco qué es la libertad de expresión, dónde están sus límites, cómo hacemos un... cómo buscamos el punto de equilibrio entre la libertad de expresión y la igualdad y la no discriminación, intentar esclarecer qué es el discurso del odio y luego cómo se combate y ver un poco si hay una obligación de prohibirlo o de combatirlo e incluso de protegerlo. Entonces, es un poco lo que os quería plantear después viendo un poco cómo combatimos el discurso del odio vamos a abrir un poco el debate hacia lo que queremos un poco el objetivo de la reunión en cuanto a un acuerdo de mínimos entre los distintos actores. Nos voy a hacer una clase magistral sobre los derechos humanos simplemente un recordatorio del artículo 19 de la Declaración Universal donde se expresa por eso los derechos fundamentales de la libertad de expresión que comprende la libertad de buscar recibir información informaciones y ideas de toda índole y todo lo que continúa. ¿Por qué he subrayado informaciones y ideas de toda índole? Porque esto incluye aquellas ideas que puedan ser consideradas por otros como profundamente ofensivas incluyendo expresión que pueda ser discriminada discriminatoria. Tenemos que ver un contrario en detalle dónde están los líneas. Como sabéis los derechos humanos unos derechos son absolutos el derecho de la prohibición de la tortura es absoluto no hay ningún tipo de circunstancia donde la tortura pueda ser tolerada son derechos absolutos los derechos humanos. La libertad de expresión no es un derecho absoluto puede haber circunstancias en las que puede ser limitado o restringido y hay unos criterios muy específicos que tenemos que ver y que voy a intentar explicar sin intentar ser lo menos legalista posible. Muchas veces hablamos de derechos humanos como que se da por hecho es decir son derechos humanos como cual tenemos que aceptar y yo creo que es importante que nos preguntemos por qué este derecho es importante y cuando hablamos de la libertad de expresión es clave a dos niveles a nivel personal y a nivel de todos es decir el Estado es decir la comunidad es decir el colectivo por un lado a nivel personal es clave para el desarrollo la dignidad y la realización de cada persona es importante ver como con la libertad de expresión hay mayor comprensión entre el cambio de ideas entre el cambio de ideas de las que no estamos de acuerdo porque si solo debatimos con los que estamos de acuerdo serían conversaciones muy aburridas y luego también el efecto que eso tiene la persona cuando la gente se expresa se siente más segura y también más respetada y luego por otro lado en un Estado democrático es necesaria libertar expresión porque es la forma de tener un buen gobierno y de poder comunicar a las autoridades en este caso locales cuáles son los elementos de discordia y también poder tener que los ciudadanos podamos tener bajo control a las autoridades que sean municipales autonómicas estatales europeas etcétera y como he dicho no es un derecho absoluto sino que hay circunstancias donde el Estado hay circunstancias en las que está obligado a restringir la libertad de expresión y hay circunstancias donde tiene la discreción de poder limitar el derecho a la libertad de expresión entonces eso es por un lado la libertad de expresión ahora quería hablar un poco sobre el derecho a la igualdad y a la discriminación que también independientemente lo que está aquí en esta presentación una de las claves políticas que se aprenden de la segunda guerra mundial y del holocausto es que la democracia en sí no vale tiene que haber una serie de límites a la democracia a que son los derechos humanos y el principio de igualdad y no discriminación entonces todos los tratados internacionales de derechos humanos siempre la punta de las primeras cláusulas es la igualdad y la no discriminación no hay posibilidad de limitar estos derechos en base a las categorías que voy a referir entonces el Estado tiene la obligación proactiva y pasiva de garantizar estos derechos estamos hablando de personas estamos hablando de categorías específicas y acciones que limiten esos derechos las categorías yo creo que ya ya lo sabéis porque está en inglés y no he tenido tiempo de traducirlo al castellano pero las categorías ya las conocéis aunque sea por color raza etnia origen social identidad nacimiento lengua propiedad identidad de género orientación sexual sexo o religión entre otras entonces siempre hay que tener este tipo de categorías y de derechos muy conscientes según vamos avanzando en cómo limitar la libertad de expresión porque es importante por proteger la dignidad de las personas sin discriminación y eso es uno de los elementos como digo de los elementos de lecciones políticas aprendidas por el holocausto que importancia de la dignidad humana no es negociable cuando hablamos de cuáles son las posibles respuestas al discurso del odio qué tipo de respuestas de prohibición por parte del estado suele haber algunas categorías que pueden ser restringidos en base a la dignidad de las personas la seguridad nacional el orden público la salud pública o laboral pública pero evidentemente como activistas de derechos humanos siempre vamos a estar muy atentos a cómo los estados utilizan estos criterios y no se pasan abusos de estos derechos eso es lo que suele ocurrir y más adelante hablaré de la glorificación del terrorismo y demás el discurso y el odio en sí hay los elementos claros el discurso y el odio el odio es una emoción intensa irracional por parte de una persona y el discurso es la expresión de esa idea o esa opinión con lo cual el discurso del odio siempre está orientado hacia personas el discurso del odio no necesariamente implica que haya consecuencias concretas yo puedo tener un tipo de discurso en el que pienso que no sé pero puede haber circunstancias en el contenido del contexto en que las digo no tiene mayor consecuencia entonces tenemos que ver cómo se cómo se limita esto y por lo que he probado decir que no hay una definición aceptada universalmente de qué es lo que constituye el discurso del odio es lo mismo que las noticias falsas de repente todo el mundo habla de noticias falsas no hay no hay un consenso por parte de los estados reflejados en tratados internacionales de lo que es el discurso del odio con lo cual también hay que tener cuidado de cómo se utiliza esto el discurso tiene que estar dirigido contra personas o contra grupos no puede haber discursos de del odio contra símbolos banderas religiones y demás estamos hablando de personas hay un elemento de discriminación contra grupos o personas entonces para para intentar clarificar unos textos legales que son bastante complicados proponemos una pirámide aunque era una copia en el material porque creo que es importante donde dividimos la pirámide en tres partes las dos primeras donde se habla de la obligación del estado a reprimir la libertad de expresión porque puede ser por un lado incitación al genocidio o instigación al odio discriminatorio a que puede llevar a violencia hostigamiento hostilidad y discriminación luego la segunda categoría de la pirámide la que está en el medio es aquella en el que el estado puede limitar la libertad de expresión bajo ciertas categorías bien específicas que luego las vamos a ver entrar un poquito en detalle y el último la última categoría es aquella libertad de expresión que ha de ser protegida en el sentido de que no ha de ser reprimida legalmente pero que evidentemente denota puede haber discurso misógino puede haber discurso discriminatorio y tiene que haber una reflexión en la sociedad de cómo vamos a combatir este tipo de temas y no necesariamente con el código penal porque es una tendencia de la última década no solo en España sino en muchísimos países que la única solución que encuentran los políticos es recurrir automáticamente al código penal y no me parece ni inteligente ni eficaz y vamos a hablar un poco de ello entonces un poco las tres categorías en base a los distintos convenios internacionales no voy a entrar en detalles de qué tipo de artículos pero tenéis en la parte donde está la columna cuáles son los artículos respondientes a estos temas entrando un poco en detalle del discurso que debe ser protegido estamos hablando de incitación directa y pública al genocidio y otros actos discriminatorios que pueden ser bien de crimes de guerra o crimes contra la humanidad entonces se ha aprendido de las gestiones como he dicho antes del holocausto del 33 al 45 pero también en Bosnia y Herzogovina en las barras y en los botanes esto es el momento de nuestro en el siglo en el 94 incluso en el año pasado y estamos terminando conmigo con la minoría musulmana rohingya en Germania entonces aquí hay una cuando repasamos un poco las sentencias de los tribunales internacionales de que sea el Antiguo Yugoslavia o sobre todo el caso de Ruanda se ha establecido una responsabilidad criminal por parte de los medios de comunicación en participación del genocidio y por eso la imagen de fondo de Kigali de uno de los documentales donde se explica Pablo Milcolinas y como se refiere a un grupo étnico específico a los tuchis como cucarachas es un proceso de asumilización que ya lo habíamos visto en el holocausto referiéndose a los judíos como ratas y por otro lado también está la obligación de prohibir la instigación del ódio discriminatorio que constituye la incitación a la discriminación hostilidad y violencia y luego voy a explicar un poco en detalle cuáles son los criterios para ello entonces simplemente estar siempre abierta cuando empezamos a ver en nuestros discursos bien que sean de los políticos o bien que sean por parte de la sociedad donde se empieza a sustituir las personas por otro tipo de categorías bien que sean enfermedades o que sean animales y cuando ocurren situaciones así creo que tiene que despertar un poco la alerta de las distintas partes de la sociedad civil de cómo reaccionar ante temas así y no es un ejercicio teórico es un ejercicio en base a qué es lo que ha ocurrido en el pasado y qué elecciones estamos sacando la palabra rojiga en birmania no está permitida ang san suchi la líder de la democracia birmana ha dado indicaciones a los medios que no se puede utilizar la palabra rojiga bueno continuando un poco cuando vemos me había referido anteriormente a la instigación del odio que puede incitar a la discriminación entonces cómo identificar la incitación la foto es una foto terrible de Yugoslavia en la ciudad de Birina de un grupo armado pegando a cibres y hay un contexto previo de qué tipo de mensajes se han utilizado por parte de los medios de servicios públicos del estado entonces cómo identificar la incitación cómo podemos distinguir un chiste entre dos personas compartido en un whatsapp que después se va a una autoridad hablando de forma deshumanizada un grupo etnico en un contexto en el que va la violencia que va la limpeza clínica en este caso entonces nosotros el artículo 19 propone una metodología que identifica si ese elemento sea muy específicos ver un poco cuál es el contexto cuál es la identidad de la persona a quién es a qué tipo de posición social la tiene porque es importante cuál es la intención es sátira es humor es directo no es directo cuál es el contenido y cuál es la forma de expresión luego ver también el alcance de este discurso es decir a cuántas a cuánta gente esto ha llegado si yo tengo hago un tweet pero es que tengo 15 seguidores pues eso es muy distinto que si estoy hablando de la televisión pública en el telediario latinal que tiene un alcance completamente distinto y el que siempre se nos suele olvidar es o que siempre se suele asumir por parte de normanitas autoridades es que se asume que hay una probabilidad inmediatez de incitar a la violencia hostilidad y discriminación hay que probarlo hay que ver ese tema bueno sobre el que puede estar restringido y no el que debe ser restringido la legislación internacional es clarísima tiene que estar establecido por ley no puede haber limitación de discurso sin una base legal esa base legal no solamente es porque lo diga la ley sino que tiene que responder a criterios muy específicos que tienen que ser legítimos y se se explica el respeto a los demás por eso está el derecho a la difamación la seguridad nacional el orden público la salud pública y la orden pública y evidentemente después hay que ver cuáles son los contextos y cómo se aplica este tipo de legislación nosotros este artículo 19 hemos criticado la glorificación del terrorismo en su categoría penal actual de cómo es es muy definido es de términos muy amplios y que cometen que pueden limitar de forma ilegal bajo el derecho internacional expresiones que tendrían que ser permitidas y luego en ver si este tipo de limitaciones son necesarias en una sociedad democrática es decir si estamos en democracia entonces las limitaciones a la libertad de expresión tendrían que ser bajo casos verdaderamente excepcionales porque la democracia es hablar de los problemas y solucionarlos con lo cual una limitación de la libertad de expresión tiene que ser bajo situaciones muy específicas sobre aquel la última categoría de la pirámide el que debe ser protegido estamos hablando de protegido para que no se me malinterprete me refiero a ser protegido en el sentido que no puede ser criminalizado penalmente y ahí caben expresiones provocadoras u ofensivas no por el hecho de que lo que yo estoy diciendo te ofenda a ti puede ser una base de limitación yo puedo tener una serie de digamos opiniones religiosas que en un contexto dado pueden ofender a un grupo pero la ofensa no es crimen por eso somos distintos entonces tenemos que hablar y luego también incluso expresiones que demuestran prejuicios entonces aquí la expresión de estos discursos no se puede criminalizar pero no estamos diciendo que no sé que no haya otro tipo de medidas amplias proactivas que tiene que utilizar el Estado en los distintos elementos de la sociedad civil las ONGs y los medios de comunicación para combatir si hay expresiones que demuestran prejuicios estamos viendo que hay un nivel de intolerancia amplio en una sociedad con lo cual no necesariamente hace falta taparlos o criminalizarlos sino trabajar sobre ellos y de un poco que es lo que está pasando son derechos de odio automáticamente son aquellas personas ofensivas la blasfemia la blasfemia es una opinión distinta de un dogma religioso y eso no necesariamente puede ser ofensivo evidentemente pero yo puedo tener opiniones que puedan resultar ofensivas a otra religión y tampoco puede ser no necesariamente es un delito de odio la negación de acontecimientos históricos por ejemplo hemos visto en Turquía que dio todo un debate si hace falta criminalizar la negación del genocidio almenio mucha gente turca que habla de las tantas y es importante dejar no criminalizar sino que es importante convencer con argumentos sobre todo basados en temas en argumentos históricos antes me he referido a la incitación de actos violentos y ese mismo violento aquí la ley internacional lo que establece es que los estados están obligados a prohibir la incitación de actos terroristas es decir hay una obligación por parte de crear seguridad por parte del estado de limitar la incitación porque hemos visto antes como la incitación a actos que puedan crear violencia han de ser limitados si hay ese elemento de posible violencia en un contexto dado pero el elemento la barrera que tiene que pasar al estado es que tiene que ser una expresión que tiene por objeto incidar a la violencia de forma eminente y no por ejemplo posicionamientos políticos sobre un conflicto y cuál es tu opinión sobre él no automáticamente eso es una incitación al terrorismo también tiene que haber un enlace que dice este tipo de expresión incite a la violencia y que existe una conexión inmediata entre la expresión de la violencia de probabilidad o coherencia de tal violencia y es en base a esto estos elementos del derecho internacional que nosotros criticamos en la redacción actual del delito de glorificación de terrorismo entonces una vez dejado ya el código penal de lado es importante ver un poco si todo muy bien si un poco cómo se responde al discurso intolerante entonces aquí los poderes públicos tienen que crear un entorno propicio de libertad de expresión y en esto me refiero por ejemplo que haya organismos independientes que regulen los medios audiovisuales que haya por ejemplo que facilite el estado la creación de organismos autoreguladores de la prensa que se pueda facilite la creación por ejemplo de códigos éticos si los profesionales de la prensa han sido deciden también en la obligación del estado de promulgar medidas positivas de proteger la igualdad y la no discriminación desde desde el trabajo que se tiene que hacer en las escuelas como chavales de chavales pequeños en primaria en secundaria y más adelante junto con políticas municipales sociales a nivel de gobierno autonómico o estatal y luego por otro lado no solamente decir bueno esto es solamente obligación del estado la sociedad civil tiene muchísimo espacio para hacer una multiplicidad de acciones a los medios de comunicación a las empresas para combatir los perjuicios de tolerancia y combatir el discurso de lo que no entonces entrando un poco en las iniciativas que puede tomar la sociedad civil por un lado es la creación de espacios de discusión formales e informales como es este evento la importancia de ir involucrando a todas las partes por ejemplo en este contexto la organización es amplia es a los medios profesionales dar a que la discusión sobre los medios de comunicación pero se va avanzando sobre todo tipo de temas y asegurarse que hay una forma integral de involucrar a la forma más amplia de todas las sociedades la educación pública que puede ser llevada por la sociedad civil el monitoreo y las alianzas de colaboración entre los distintos autores y entrando un poquito más en materia ¿cuál es el rol de los medios independientes y plurales? unos principios preliminares el sistema de regulación de los medios que ya me he referido que tienen que ser independientes de toda influencia política este no es el caso de España aquí tendría que haber un consejo independiente regulador de los medios y es importante porque la administración de las frecuencias audiovisuales tiene que tener como objetivo reflejar la diversidad y la pluralidad de la sociedad en que vivimos y por otro lado por supuesto respetar la importantísima la independencia editorial y la pluralidad de los medios eso es esencial para el funcionamiento de la sociedad democrática es decir no puede haber intervención por parte del Estado sobre las sobre las líneas editoriales esto evidentemente hay un debate muchísimo más amplio que abrir aquí pero luego no lo voy a ampliar más continuando con el poder de los medios de comunicación yo creo que tiene que haber un reconocimiento propio profesional de la responsabilidad social y moral que tienen porque son actores que tienen poder sobre la opinión pública como la forman como presentan los distintos los distintos elementos de conflictividad que puede haber en una sociedad y tiene que ser amplio tiene que reflejar y tiene que entrar en la teoría evidentemente y es una de las cosas que muchos de los debates de estos temas siempre es a veces se malinterpreta como decirnos es que no tenemos que hablar de estos temas o hay que tapar este tema no es todo lo contrario aquí lo que necesitamos es hablar muchísimo más tanto los medios de comunicación como las redes sociales las redes sociales son un problema yo creo que las redes sociales son bienvenidas nos quedaron empezamos a participar de forma muchísimo más activa aunque luego hay discursos generales y demás pero vamos a trabajar como se puede hablar pero la base para mí es más más debate y no menos ¿no? sobre qué es lo que podrían y me quedan como tres tres más o cuatro y con esto ya termino cinco minutos el moderador me dice que cuatro lo que podrían considerar los medios para combatir la discriminación ¿no? por un lado y algunas a lo mejor sorprenden ¿no? pero es a medida que va avanzando la sociedad y la sociedad se va transformando a intentar que a nivel cuando vas recutando nueva gente que los empleados tiendan a representar la sociedad en su diversidad ¿no? esto es bastante progresivo evidentemente ¿no? pero es importante tenerlo en cuenta abordar temas de interés para todos y no solamente para los grupos mayoritarios pero tener un poco conciencia de la diversidad que hay en la sociedad somos cada vez diversidad en sociedades extremadamente diversas y complejas ¿no? buscar las voces dentro de las comunidades y esto también es importante en cuanto a cuando hablamos con una comunidad a veces vas a al jefe o al presidente y es un poco importante tener una perspectiva de género tener una perspectiva minoritaria y ver un poco las distintas voces que pueda haber en esa comunidad y no automáticamente reflejar una comunidad como homogénea sino que formar una parte homogénea una sociedad o una comunidad o un grupo puede haber una dinámica bastante compleja vuelta a los estándares de recogida de información creo que lo vamos a reflejar más tarde provocar y utilizar los códigos de conducta esta mañana esta mañana he hecho una entrevista en una radio y me he dicho los códigos éticos que estudiamos en la facultad y dicen los códigos éticos que tendrían que estar presentes en las reacciones y ser documentos vivos a los que se refieran de forma constante más cosas que se podrían ver un poquito más en detalle es informar del contexto y de la manera lo más actual posible y con cierta sensibilidad del rol que pueden jugar los medios exponer de forma explícita los factos de discriminación estar alerta del rol que pueden jugar los medios en exacerbar elementos de discriminación y luego preguntarse si es verdaderamente necesario referirse a las categorías protegidas de la no discriminación en el tratamiento informativo de la noticia creo que esto es importante aunque tiene que estar reflejado es decir es un elemento esencial de la noticia o no yo creo que hay mucha diversidad de cómo esto se trata en España más adelante para ir terminando un trabajo de educación de concienciar sobre el daño que causa la discriminación y muchas veces la gente piensa que la discriminación hace daño al grupo que es discriminado y yo creo que no evidentemente eso pero como colectivo si yo veo una sociedad donde se discrimina yo también sufro y sufrimos todos porque las opciones y la sociedad se va cerrando se va uniformando y luego no se puede opinar absolutamente nada sobre lo que la mayoría la mayoría piensa que tienes que opinar ya lo he tratado antes este punto el punto 2 sobre cómo informar de los distintos grupos y ver la complejidad de los grupos en sí y no unificarlos y luego programar de desarrollo profesional para los medios sobre los medios públicos los medios que son que pertenecen al público y no al Estado muchas veces se dice que pertenecen al Estado los medios públicos tienen primero que haber habido una transformación entre ser medios estatales a medios de servicio público son medios que tienen que estar a servicio de la sociedad y no del Estado tienen unas obligaciones más elevadas unas obligaciones más elevadas en cuanto a evitar estribuir negativamente a individuos y a grupos y luego tener políticas proactivas de fomentar el entendimiento de las comunidades y a grupos creo que es importante y ya para terminar una pregunta es cómo empezar un poco para lanzar el debate un poco de los grupos que vamos a tener ahora y lo que propongo dentro del objetivo de establecer un acuerdo de mínimos sería empezar por lo básico es decir los principios básicos de ética periodista ahí lo tenéis en vuestro dossier la precisión la búsqueda de la verdad la veracidad creo que nunca es muy difícil establecer la verdad tratamiento informativo es importante ser precisos ser factuales ser independientes dentro del contexto en el que trabajan los medios desde luego buscar la equidad y la imparcialidad en cuanto a que se van tratando los dosieres de tal forma dar voz a las distintas partes nunca perder el elemento de humanidad por ese elemento que decía yo de la deshumanización de las personas que sean tratadas como animales como enfermedades tienen que ver siempre siempre constante de recuerdo a este tema y luego la responsabilidad de ser periodistas que conlleva también admitir errores buscar un poco dónde está un enfoque crítico constructivo de la profesión y cómo ir mejorándola y con debido errores pues reconocerlos a través de los medios y demás y esto es poco lo que os quería proponer yo lo voy a dejar aquí en esta página web porque tenemos más información de mí si os interesa ¡Gracias!